hola cómo están bienvenidos a un vídeo más pepe luna morales publicó hace un momento en su cuenta oficial de facebook una buena noticia para el fonavi y dice lo siguiente fonavistas no pueden esperar más gracias a las leyes de la bancada del pueblo cada ex afiliado podría recibir entre 13 mil a 30 mil soles de acuerdo al tiempo de aporte el congreso le entregó al ejecutivo las herramientas legales y constitucionales para pagar la deuda social a mis hermanos del fonavi podemos perú sigue firme en la lucha por devolverle a los peruanos lo que les pertenece nada nos detiene vamos por la onp y esta publicación se debe debido a que la comisión del ad hoc indicó que recuperará primero el dinero del fonami para su devolución en medio de la crisis sanitaria por el covid 19 los cuatro miembros de la comisión del ad hoc por parte de la federación nacional de fonavistas tienen como primer objetivo recuperar todos los fondos del fonavi para devolver los aportes de dos millones de ex afiliados fue lo que manifestó uno de ellos jorge milla esta nueva comisión debe identificar las aportaciones de los dos millones de aportantes empezará de cero en cierta medida pero trabajará dato para cobrar todo lo que las instituciones del estado deben como el programa de techo propio mi vivienda entre otras lo que indican ellos es que se comprometen a utilizar todos los medios para tener el dinero suficiente para cumplir con sus hermanos resaltó que una de las finalidades del plan operativo que elaboraron es identificar dónde están los fondos del fonavi y captarlos para cumplir con esta deuda social recordó que se necesita más de 43 mil millones de soles sumados a otros 30 mil millones del índice del precio al consumidor la ley 31 173 la cual garantiza la devolución restituye la totalidad de lo que los aportantes dieron los trabajadores y sus empleadores se debe hacer justicia es lo que indican se ha dejado de lado la ley 30 114 con la que daban 10.69 mensuales según lo que refieren explicó que el plan establece mecanismos y formas que se deberán ejecutar con la finalidad de coadyuvar a la comisión con este arduo proceso luis lusuriaga presidente del fenap determinó que el pago será de inmediato mediante los certificados de reconocimiento de aportaciones y derecho que corroborarán e identificarán cuánto le corresponde a cada uno de los ex afiliados la devolución será rápida de forma virtual gracias al serat emitirán en el primer mes de instalar la mesa fue lo que concluyó lusuriaga agregó que con la eliminación del decreto supremo número 090 2021 podrán habilitar en el padrón de beneficiarios a más de 300 mil fonavistas que se están inscribiendo en la página web de la secretaría técnica de la comisión ad hoc del fonavi cuando envíen sus solicitudes la secretaría necesita que la comisión las habilite y apruebe no olvides compartir la información y si aún no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones